Hice lo que me ordenaron de la mejor forma que supe. Esta sencilla frase fue la que salió de los labios del francotirador Simo Haya, cuando ya anciano le preguntaron cómo se sentía tras haber acabado con más de 700 soviéticos en la denominada Guerra de Invierno. Más allá de los problemas éticos, lo cierto es que dichas muertes permitieron a este finlandés, apodado la Muerte Blanca por sus enemigos, convertirse en uno de los tiradores de élite más letales de la historia, y todo ello en los apenas 100 días en los que el diminuto ejército de su país tuvo en jaque a la gigantesca maquinaria militar de Stalin. Simo, cuya cara acabó desfigurada por un disparo, murió en 2002 sabiendo que entraría en los libros de historia como uno de los mejores francotiradores del mundo. Ingresó a la edad de 17 años en la Guardia Civil Finlandesa. En este cuerpo pasó horas y horas al aire libre perfeccionando su puntería. Ese número incontable de disparos, unido a su talento natural, le convirtieron en uno de los mejores tiradores de su unidad. Fue un experto tirador. Ganó competiciones acertando 6 veces en un minuto a un pequeño objetivo ubicado a 150 metros de distancia. Entre 1925 y 1927, cuando apenas contaba con 20 años y sumaba 1 metro 52 centímetros de altura, llevó a cabo el servicio militar obligatorio de su país en el batallón ciclista. Terminó retirándose a la granja familiar para tener una vida tranquila, al menos hasta que comenzó la guerra de invierno. Cuando comenzó la contienda, Haja decidió reincorporarse al ejército finlandés para luchar contra los soviéticos, y a partir de ese punto logró ganarse el apodo de la muerte blanca, ya no solo porque aniquilaba a cualquier ruso que se pusiera frente al cañón de su fusil, sino porque solía acudir a la batalla vestido como un auténtico fantasma. Es decir, con abrigo blanco, una máscara del mismo color que le cubría casi la totalidad de la cara, y unos guantes a juego. Este aspecto espectral, junto a la cantidad de bajas que produjo, le llevó a ser uno de los francotiradores más temidos por los hombres de Stalin. La muerte blanca y el ejército finlandés usaron un tipo de combate muy característico durante esta guerra, mientras que los rusos apostaban por mover sus gigantescos contingentes de infantería por carreteras concurridas, los defensores prefirieron esconderse en los bosques y atacar solo cuando le era propicio. Y no era mala idea, pues el ejército rojo tenía 100 soldados por cada un finlandés. Moviéndose por estrechos senderos en los bosques o esquiando silenciosamente, las tropas finlandesas caían como fantasmas sobre los aterrorizados soldados rusos, para poco después esfumarse en la niebla. Hasha amaba disparar a temperaturas extremas de entre 20 y 40 grados bajo cero, poniéndose un trozo de nieve en la boca para evitar que su aliento desvelase su posición. Ese no era el único truco que usaba para evitar que le detectasen. Además, solía compactar la nieve que había frente suyo para que no se desprendiese y delatase del lugar exacto en el que se había escondido, y utilizándolo también para apoyar sobre ella el arma y no errar el disparo. Odiaba disparar con mira telescópica por dos causas. La primera era que la luz del sol que se reflejaba en el cristal podía delatar donde se encontraba, y la segunda, que las lentes solían romperse debido al frío. Por todo ello, utilizaba las alzas metálicas del rifle. Todos estos trucos le permitieron sumar un total de 505 bajas acreditadas con su fusil de francotirador. Con todo, y como suele suceder, algunos divulgadores históricos elevan este número de fallecidos hasta 542. A todos estos cadáveres hay que sumar otras 200 víctimas, estas no confirmadas, mediante el subfusil que usaba en las distancias cortas. Un total que, nuevamente, algunos expertos elevan hasta 300. Lo que es totalmente contrastable es que logró aniquilar a todos estos soviéticos en un total de 100 días. En las semanas posteriores, ningún fusil soviético pudo acabar con Simo. Tampoco los bombazos disparados por la artillería que Stalin enviaba contra él. Parecía inmune a las balas, pero ese espejismo acabó pronto. Por muy héroe que fuera, también podía recibir heridas. Y es por eso que en marzo de 1940 recibió un disparo en la cara de una bala explosiva. El cartucho entró por la parte superior de su labio y le perforó la mejilla. El impacto le destrozó el lado izquierdo de la cara hasta tal punto que se llevó a decir que le habían volado medio rostro. Por suerte, y a pesar de la cantidad de sangre que perdió, sus compañeros pudieron evacuarle de la zona y llevarlo hasta un hospital cercano, donde permaneció en coma durante 7 días. Poco después, Finlandia firmó la paz con la URSS, a cambio de cederle una parte de su país. Ya como un héroe, Hasha fue expulsado de su casa debido a que ésta se encontraba en el territorio conquistado por la URSS, por lo que no le quedó más remedio que trasladarse a la granja de su familia. Necesitó la friolera de 10 operaciones quirúrgicas para recuperar parte de su rostro, severamente desfigurado después del disparo. Logró vivir en paz criando animales y alejado de la guerra hasta el 1 de abril del año 2002, cuando dejó este mundo. Gracias.